Me hace falta una negra Me hace falta una negra La voté porque era vaga por borracha y abranchina Por eso ahora estoy buscando otra negra que se afina Me hace falta una negra Me hace falta una negra Voy a publicar mi foto en la prensa nacional Para ver si alguna negra a mí me quiere aceptar Me hace falta una negra Estoy buscando una negra Me hace falta una negra Estoy buscando una negra Yo le aseguro comida, plato, cuchara y jarrito Y a todas horas del día le daré muchos besitos Me hace falta una negra Estoy buscando una negra Me hace falta una negra Estoy buscando una negra Si aquí en la concurrencia alguna está dispuesta Solo que me guíe un ojo y me la llevaré a cuesta Me hace falta una negra Estoy buscando una negra Ahí Me hace falta una negra Estoy buscando una negra Mira aquella se está mirando Te guiñó, te guiñó ¿Cuál? Aquella que está allí, en el rincón No, sí No, pero no Lo que pasa es que es hija Ah, yo quería que te había guiñado un ojo No me está mirando a mí Te está mirando a ti ¿A mí? Me hace falta una negra Quiero enredar Me hace falta una negra Me hace falta una negra La botella otra Me hace falta una negra Fue borracha Me hace falta una negra Así era vaga Me hace falta una negra Me hace falta una negra Por habla en China Me hace falta una negra Me hace falta una negra No quería estudiar Me hace falta una negra Me hace falta una negra No sé, quería superar Me hace falta una negra Búcame una colchea entonces Que te busco una colchea Para hacer un compás Ahí está una fusa Me hace falta una negra Me hace falta una negra Quiero enredar Me hace falta una negra me hace falta una negra no puedo vivir me hace falta una negra me hace falta una negra que no se habla en China me hace falta una negra 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 Me quiero enredar Ay, yo me quiero casar Como una negra que no se avaga